vamos a continuar con el ciclo diálogo cercano hoy vamos a realizar la séptima entrevista siendo un 8 de septiembre del 2020 las 15 horas hoy nos vamos a trasladar a montevideo uruguay vamos a entrevistar a la decana de la facultad de ciencias sociales de la universidad de la república uruguay que también es co coordinadora del grupo de trabajo de claxo pobreza y política social nos estamos refiriendo a carmen midaglia cómo te va carmen tal buenas tardes una tarde muy linda en montevideo no sé cómo está en buenos aires bueno carmen te vamos a hacer una vamos a hacer una primera pregunta carmen las áreas de especialización que he investigado toda su vida son políticas sociales desigualdad y bienestar social también es autora de varios libros y artículos sobre esa temática estudió en uruguay y su posgrado lo hizo en río de janeiro brasil la primera pregunta es en el periodo que abarca los últimos 15 años gobernó la coalición denominada frente amplio nos podrías decir cuáles fueron los principales lineamientos estratégicos operativos en el plano social de esa coalición bueno sobre eso hay hemos investigado tanto en la universidad de la república en la facultad de ciencias sociales como a través del grupo claxo no de pobreza y políticas sociales en realidad bueno era un contexto de crecimiento económico si después de una crisis muy grande que nos afectó junto con argentina paraguay y a partir del 2003 comenzó el crecimiento y donde 2005 llega la coalición de izquierda en un contexto social bastante grave como fue este bueno consecuencia de los años 90 y consecuencia de la crisis se agravó con la crisis del 2002 y la coalición hizo en el hizo o sea estabilizó la economía y hoy la economía y un fuerte más allá de la falta de crecimiento o el estancamiento de los últimos dos años tres años este tenemos o sea en realidad en el plano económico se estabilizó mucho y en el plano financiero no este hay reservas tenemos déficit fiscal actualmente o sea la coalición termina en 2000 en 2020 con un déficit fiscal moderado de 5.5 pero con con reservas y en los años realmente se revolucionó en un contexto de crecimiento no los estudios muestran que no fue sólo el crecimiento sino la orientación de políticas públicas cuáles fueron los núcleos duros de la de la revolución digamos de este período que comienza en el 2015 termina en 2020 bueno en primer lugar en el plano laboral en el plano laboral se restablecieron los consejos de salario y esto tuvo un doble efecto un efecto a nivel del salario mínimo y del salario real pero a su vez tuvo un efecto político a nivel de la activación de la central única de trabajadores que tenemos no el plenario se aplica en este este es aumentar las afiliaciones o sea tuvo un efecto político y se negoció como se aumenta el salario junto con el salario el aumento real de salario está el aumento de las pensiones que van con el van de la mano la forma que hay de indexar van de la mano del del salario real entonces realmente una mejora salarial sustantiva conjuntamente como decía con estos factores políticos de actores colectivos como es la central de trabajadores en el plano de salud se es una reforma de salud que cree un fondo un fondo de salud nacional que bastante que tiende a ser redistributivo si este y ya inversión en la salud pública la salud pública van los sectores más vulnerables bueno hubo mucha inversión o sea que mejoraron digamos el sistema en su conjunto mejoró sus fortalezas este mejoró la cobertura prácticamente es o sea uruguay tiene cubierta a toda su población y con prestaciones de relativa buena calidad digamos para la región buena si este esto en el plano de salud no este en el plano bueno como les decía anteriormente en el plano educativo este hubo una fuerte inversión en educación sobre todo mejora mucho de los salarios de los de los docentes mejora en los en los tres niveles de la enseñanza preescolar primaria secundaria técnica y universidad no la universidad se reflotó este la parte científica y de investigación reforzó muchísimo y que también esta parte científica que está reforzada fue la que respondió en este contexto de pandemia nosotros este producimos los test los test el cob y si este entonces hubo como toda una expansión una expansión del edificio de protección y para terminar esta expansión lo que realmente invirtió uruguay fue que creó al igual que el resto de los países latinoamericanos argentina también un componente de asistencia social desvinculado del mercado de empleo que tiene que ver con las transferencias de renta condicionada sí pero separado del mercado entonces de una manera u otra a través de la educación a través de los servicios este hacia los sectores vulnerables a través de la mejora laboral si de las condiciones regulaciones se re reguló el mercado de empleo y del aumento del salario mínimo realmente era un momento realmente de expansión y de fortalecimiento y al final en el último gobierno de la coalición de izquierda se empezó a instaurar el último pilar el más moderno de bienestar que tiene que ver con el sistema de cuidados que es incipiente sí pero se empezó a consolidar ese pilar que responde a una estructura de los riesgos entonces terminó con un saldo o sea social bueno con una pobreza moderada medida siempre por ingresos con una indigencia prácticamente inexistente de cualquier manera empezaban a verse estos indicadores deteriorados porque en definitiva empezó a no crecer uruguay en los últimos años oa crecer muy de manera muy baja eso deterioró eso fue lo que presionó hacia un déficit fiscal porque teníamos un edificio bastante montado de bienestar y a su vez tenés tenemos un gasto público social este amplio y también rígido a la baja no y el principal componente al igual que ustedes al igual que el resto de los países el presidente el principal componente que rigidiza más el gasto público social tiene que ver con la seguridad social pensiones y jubilaciones no como le pasa a la mayoría de los países occidentales donde ahí tenemos un componente y con esto cierro en este gasto de la seguridad social y rígido pero a su vez un conjunto de cajas que nosotros llamamos las cajas paralelas que fueron las que no entraron en la la reforma moderada o de orientación al mercado que llevó a cabo uruguay igual que ustedes en el año 96 estas cajas paralelas generan déficit importante presionan más a la seguridad social y la caja militar la caja policial la caja profesional la caja notarial son cajas de corporaciones con esto es más o menos el diagnóstico bueno querida carmen al principio de año asumió una nueva coalición el gobierno de uruguay nos podría decir cuáles son los principales objetivos de la agenda social y en esa agenda cómo incide el con la aparición del cob y 19 en el diseño de esa agenda en el plano social bien para ser justos y relativamente objetivos en realidad la nueva coalición de gobierno si este asume como yo había iniciado con un cierto déficit fiscal de 5.5 igual con con uruguay con el grado este inversor conservando el grado de inversor y con fortaleza financiera no con una desocupación que aumentó los últimos años esto estoy hablando ya 2020 no es una una inicia el año con una desocupación de 9 y pico 10 por ciento que en los años anteriores era muy baja una pobreza que sigue siendo baja para la región de 9 por ciento una inflación de 9 por ciento bueno y como yo decía solidez financiera y en realidad la hipótesis que se tenía previa a las elecciones es que uruguay en el año 2020 iba a tener que hacer un ajuste social y un ajuste de políticas públicas que se ganaba la coalición que ganó que es una coalición conservadora si en clave de pro mercado y va a ser un ajuste más radical si ganara o sea en la coalición de izquierdas y continuará en el poder y va a ser un ajuste más moderado negociado y por áreas no en realidad este bueno efectivamente ganó en la coalición y la primera es una coalición que es particular porque esto también es importa no es una coalición de los partidos tradicionales o sea donde el partido nacional uno de los partidos tradicionales uruguayos que se te ocupa la presidencia es el mayoritario sí y está el otro partido tradicional el partido colorado pero se suma un ingrediente más que es un partido nuevo un partido militar esto esto es importante decirlo entonces digamos el escenario de pandemia viene digamos a establecerse con esta coalición política pero mercado donde algunas algunos de los problemas para enfrentar en el futuro inmediato no se van a tocar como es el gasto militar no ya tenemos una limitación cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno si bien se demoraron demoraron un poco su aplicación sobre todo la primera medida no hubo cambios tan radicales por la pandemia la primera medida es una ley de urgente consideración sin que en realidad que es una es una medida que contempla la constitución uruguaya que frente a determinadas situaciones hay una propuesta del ejecutivo sin para tomar en consideración porque considera que la situación puede ser grave este y es una es una ley que en lugar de tomar algunas medidas agarró de todo por ejemplo este la ley de urgente consideración este es como que nuevamente quería no se logró votar o sea la propia coalición internamente no la votó pero que nuevamente colocaba la agenda de los 90 y colocaba la agenda de los 90 con los argumentos de los no en qué sentido por ejemplo nuevamente la privatización de empresas públicas que era desmonopolizar el petróleo o sea nosotros no tenemos petróleo pero la agencia que este digamos que se encarga del crudo de desmonopolizar con otros argumentos este la empresa de telefonía está que nos da este internet este debilitar y esto sí se terminó votando el sistema público educativo digamos introduciendo medidas privatizadoras o limitar la acción no pensar en un sistema público amplio con sus diferentes niveles no o sea eso retrocedimos este y sobre todo este incorporar en medidas punitivas muy muy asociadas a la seguridad ciudadano este esto ya se había hecho un plebiscito de mayor seguridad ciudadana que se perdió en la elección pero ahora se vuelve a incorporar elementos esta primera medida ya da la tonalidad del gobierno este recortar las potestades la universidad esto no se vota totalmente y se termina votando digamos la desmonopolización de nuestras empresas públicas que ya fueron objeto de plebiscito en el 90 que ya digamos ya pasamos ya lo vimos ya conocemos la película bueno volvimos a plantearla y con yo digo de otra manera pero con argumentos muy similares que el mundo cambió bueno este estas cosas no se votaron que salió bueno la desarticulación salieron sobre todo del sistema educativo la entrada de este la educación privada a competir por los mismos fondos por ejemplo de becas estudiantiles para los públicos o sea hay una instancia de debilitar todos los públicos esto ya pasó la ley de urgente consideración y todas estas cuestiones de medidas punitivas que tienen que ver con la seguridad social ciudadana pero que también tiene que ver con la manifestación pública de las demandas sociales o sea no se puede hacer piquete no se pueden cortar calles se tiene que limitar las manifestaciones públicas realmente creo que estamos un poquito peor que los 90 pero bueno este y esto en un contexto de pandemia donde nadie podría salir a protestar no sea porque estábamos con bastantes controles este sanitario no digo esto es así esto se hace en un contexto de pandemia me importa decir que uno de los argumentos si de porque a uruguay le fue también en la pandemia porque tenemos un sistema totalmente robusto de salud y porque la universidad salió a o sea uruguay no tuvo que importar test sino que la universidad y el instituto pasteur salieron si a ofrecer los test o sea que había una inversión pública que se notó se puso en juego en el momento de pandemia que esto se votó no se sabía si era el momento de salir a protestar o no con estas medidas restrictivas más la pandemia y después de la ley de urgente consideración está ahora en discusión si estamos muy en coyuntura la ley de presupuesto quinquenal que la que te marca el horizonte si para los próximos cinco años donde van a estar las prioridades del gobierno bueno se congela la inversión en educación si esto significa que con la inflación que se va a tener o sea se va a deteriorar en los tres niveles y sobre todo en cosas menores ataca la universidad nuevamente no o sea este en salud no se prevé inversiones este en en a nivel del salario público y privado hay un deterioro sí que se supone con una fórmula que todo el mundo ya está respondiendo que es un disparate que se va a recuperar al final del periodo en la mitad estamos la mitad muertos no pero bueno se va a recuperar al final del periodo no este con con mucha con viento a favor y lo último es en el plano de asistencia en el plano de asistencia nada implica incremento sí ahora le voy a decir donde tenemos el incremento en el plano de la asistencia de esto que yo decía la vulnerabilidad este componente de asistencia sé que era centralizado que era bastante profesionalizado que es verificable ahora se intenta de se intenta descentralizar y la descentralización para un país central centralista y con la dinámica política local significa sin lugar a duda clientelizar la política de asistencia y desprofesionalizar esto es esto es así no por supuesto que ahora vamos a ver ese nombre de la cercanía tenemos los peores resultados no sea va a ser muy difícil hasta ahora tenemos sistemas de información centrales acerca de quién recibe cómo recibe este ahora se va y tenemos sistemas que se pueden poner a disposición del parlamento ahora con esta descentralización en realidad con una dinámica política local como la que tenemos este sin lugar a duda la hipótesis que estamos manejando que se va a clientelizar ya desprofesionalizar no entrando en parte las iglesias iglesias evangélicas que para nosotros es algo un poco alejado no este y el único lo único que se aumenta con este y empezamos a calificar el fetichismo del mercado son este si se baja todo todos todos los salarios pero o sea no se van se van a ir deteriorando progresivamente se aumentan los representantes políticos de empresas públicas o de jerarquías jerarcas del estado no porque tenemos que calificar los mejores los mejores concursos no se designan viste o sea es como la fantasía personas que en el que no estaban tan instaladas en el mercado no este eso y el gasto militar se aumenta y se aumenta las prestaciones sociales militares en un país que no que en 45 minutos brasil llega a montevideo bueno amiga como siempre fue muy interesante y estimulante escucharte la verdad es que y una cosa para hacerla quiere decir como dos cositas nada más el panorama y bueno para la universidad que pertenezco pero universidad pública el panorama es es realmente poco alentador alentador también a negociar porque siempre sabíamos que iba a haber un contexto de retracción o de restricción pero con un espacio de negociación y nosotros nos estamos viendo o sea guay artículos que empiezan a ver a uruguay digamos el tránsito que hizo argentina este es más hay algunas analistas que dicen que estamos gobernados por la misma empresa de publicidad porque se están comparando los 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 las propagandas y son muy similares de cambiemos no sea porque las medidas son similares en materia educativa en materia de acumulación científica en materia de salud o sea o sea es como que uruguay llegó atrás llegó al final pero no nos separamos del tránsito que pasaron algunos algunos países no y en este caso parece parecer que nos asemejamos a al gobierno de cambiemos no y es más los argumentos que utilizan para este recorte que no es sofisticado es un recorte digamos recortó no sea tipo no quiero problemas y recortó este los argumentos son exactamente los mismos que decían el presidente argentinos no la herencia maldita despifarraron este bueno pero tenemos mucho miedo a encontrarnos al final como se encontró argentina entonces acá hay una depresión digamos por lo menos los analistas miran con mucha preocupación para dónde vamos porque se generó un espacio y a diferencia de argentina primero no no negociador pero aparte con un grupo militar no sea que este es ese es ingrediente argentina no lo tenía y bueno fue un gusto este lástima que no le doy buenas noticias podría haber sido un gobierno que recortará pero que podría tener espacio de negociación y mirar hacia el futuro pero bueno este nos tocó este esta situación y estamos convencidos de por lo menos por las proyecciones que estamos generando que va a haber un deterioro importante en los indicadores sociales en los próximos años en uruguay gracias a ustedes no gracias a buscar muchísimas gracias y ojalá nos vemos pronto presencialmente siempre para mí es un gran gusto verte la verdad que siempre aprendo cuando te escucho muchas gracias a ustedes bueno para finalizar queremos agradecer nuevamente el apoyo de claxo tv y de la universidad nacional de kilmes tv que permiten tecnológicamente realizar esta este ciclo de entrevista y hasta ahora estamos muy contentos de hacer muchas gracias muchas gracias a todos chau carmen